Se han generado subtítulos Creo que... Estaban pasando así de mal Pueden... Subir de ella Increíble Increíble Voy a recorrer a mi 800 Iba a traer una partida con Kingred Pero... No voy a decir que es una masacre Pero la verdad No existe la pena No existe la pena Si ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¿Pongo? ¿Quién otro? ¿Vale? ¿Cerveza? ¿Cerveza? No, 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 no. Dime, dime. ¿Dónde es tu contraseña? Ya te he dado el ojo, no me molestos. Por eso es la contraseña. ¿Qué? Si es. Escribe el avión. No, no, no. Pero es el contraseña. No, no, no. Acá, el juego. No, no, no. Yo estoy dando la contraseña. Esa es la contraseña. Esa es la contraseña. Acá ya tengo otra contraseña. ¿Quién? No, no, no. ¿Qué pasa ahí? Incluso. Ah, sí. Digo normalmente lejos, subo dos puntos a la B doble Porque la curación es muy rápida Digo, 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 mordido No tengo nada, eh, esto también es lo en contra, al no comprar, no remueramos más a él. Vamos a matar al escampamento, al escampamento, y es como siempre la de velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te rompe a mí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pareció? ¡No hay parido de estúpido! ¡Ahí estúpido! ¡Estúpido, estúpido! ¡Estúpido, estúpido! ¡Ya fue por cobre! No sé, quién fue por cobre entre el cerebro. No, 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 no. Estallarvan, harvan, estallarvan. Miren el G. No, 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 no. ¡De acuerdo! Ya tomo попадado se hace un chacupito alto. Ah, miércoles, era cubo y golpe Que asco de gente, tío, que me toca, en serio Eh, de acá Esto, esto, esto O esto Esto, estoy en esto, más velocidad De ataque, hijo de puta Perdimos buen jungla ¿Perdieron buen jungla? Te apuesto que él agarra y se dice Ah, pero soy el mejor jungla Ay, y la mierda Mi gente sigue Que, que me smitear, ¿sabes? Y dice nada Yo soy la polla jugando Eh, 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 está acá, está acá Está acá, está acá ¿Qué? ¿Y ese, y ese ward? ¿Qué me estás contando? Ah, otro grande No, 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 ya está Nos sumamos, corre Y queda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más esto Ah, es neto triple Pues no necesito una interferencia de los hídeos Nadie Ni yo había gustado, eh Es igual que yo estaba ahí pegando A sus anchos ¡Farmea! 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 ¡Madre mío! ¡Farmea! Esto va a ser viejo Más rápido Tú juegas videojuegos para divertirte, para ganar Y de vez en cuando para ganar Pero no siempre Estás ahí Pide ayuda, pide ayuda Sí, pero al final también tienen que ayudarte Es porque eres pesado ¡Joder! ¡Joder! No sé de ese saldito Vamos a ver No sé de ese saldito 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 Ya sabes, que te dije Ah, mierda Ah, mirad Me dice que no iba corriendo acá de arriba para abajo Voy a perder Mejor experiencia, sí Que dice, ellos sí Se ayudan, los niños No, tío, que tú te metas Donde están ellos Es otra cosa Y déjame que la río no necesita ayudar Para que puedan Estaba tirando a torreta Marita, ah, creo que es la mesa No tengo nada con el guano Pero yo creo que eso es tú No, está joder, ala más con el guay Igual con el ala más con el guay Y Ahora subo, el idioma Pues no, que no es el guano Y ala, mi amor, que daño No, no, no On-show Qué daño, ¿crees que mató primero? Siempre, siempre La D- Focuse a la D- Siempre ¿Qué es eso? Chocobu Ya no hay a... Es lo menos maldito el futuro del... El varón Que tiene... Empieza a curar bastante No se necesita ayuda Estaba pensando... Estaba pensando... Era... Estaba pensando en perderla... ¿No es que de guardia? O otra cosa, no se Por una la única Un saludo Pero nadal Se necesita ubicación Cleanse Y engine Y Hala, que daño Hemos podido hacer el varón Me voy a empujar, voy a tomar torreto Ostia, era por la W No creo que sí, creo que eso es un texto 80 de ataque 25 de daño de ataque Consifio de Aterrestado, que dice? Resucitas 10 de enfriamiento para la Q y otras habilidades Te curas, esto, te curas. Me convence con te curas. Un chico que hace 80 de ataque, así que esto viene mejor. No es robo de día, no sé, vamos por esto. Mañana va a ser garbanzo. Hoy comemos rico el chaufita y mañana nos toca garbanzo. Saca eso, por favor, antes que lo tire. Bueno, lo has sacado y lo has puesto a un costado. No, 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 no. La flechita. Ah, la canchita. Sí, estaba bien. No lo van a hacer así. Sí, sí, lo están haciendo, lo están haciendo. Muchos gracias. Miss, miss. Miss, miss, miss. No era para entrar. No era para entrar. No era para entrar, no era para entrar. Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Es que... No murió a su... Sí murió a su... Sí murió a su... El Jarvan. Quien yo pensaba que no estaba en ese... En ese... En ese... En ese... En ese trade. O en ese teamfight. Era este... El ADC. Después ya cuando había entrado lo... Sale. De entre las sombras. Me cancilla toda la fuesta. No fue la... Creo que no tenía vuelta. Si no, que era... Entrada. No perdiste. Esto es más de... Regeneración de vida, por decirlo así. Este en 1-1... No pierdo. Pero si hacen ahí... Focus... Creo que era... No. No. De todo. De todo. Por ahí. Ahí va. No. 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 No, niña. No. 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 No sé, o sea, que pienso de gente... Es esto, o sea... No sé, te juro que no sé. Mira un poco de coño, eh. Mira un poco de coño de campeón. Ah, no es por los otros. Este va a ser fácil. Él es oportunista. No, ni quedando. Ni quedando, ni quedando, ni quedando. Jack es una persona oportunista. Y no hay que ser así. No, pero este lo mejor es... Sí, ya me traigo en... Países blancos. Pero... Acá estás, eso... Estás jugando en un equipo. Si, si fuera... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Dejen Unico 300 Tengo intentado Oye, era nada ¡Suscríbete! 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 Estoy tanqueado, estoy extinciendo el acero. No se olviden. Bueno, el perrón. Perdón, perdón, perdón. Estoy comiendo. Me gusta el chalfa. O sea, tú si tú antes tomabas o nada. No, pero así. Ah, bueno. No, pero eso no. Y un vasito y... No, de centro. No sé. Jajaja. No, no, no. Perdón, perdón. Me gusta el chalfa. Me gusta el chalfa. Nosotros acá hacemos chalfa. Torrón. Estamos contentos. Que los encuentro ahí. Los encuentro ahí. Infragantes en Belén. No se razonbarán eso. No se razonan mal. No se razonan mal. No se razonan mal. No se razonan mal. que la gente no sabe tomar en San Juan de Lúdiga en Washington no hay nada ya toma por cierto a ver comproje nueve ahí voy puntitos como hermanitos hermano no hay entrecambio empujar linea empujar linea si o si 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 se juega mucho allí, si no es que hay que saber armarlo, jugarlo, yo no soy profesional jugándolo, pero ya vieron, o sea, es armar la vez pasada, o sea, es decirnos que le voy a poner contra que campeones estoy enfrentándome, o tan simplemente conviene la build, ya está, yo la vez pasada jugué un G, o sea, era de vida y daño, y ya está, me decía que también destrozé, igual con este genio, no se intenta, la cosa es ir por el ADC, por el mago, no, por el ADC, mago o support, luego support, o dependiendo, no, mid, o si, no estás ahí por el tanque, pues, digamos, ellos no tenían tanques, por eso que también ganamos, pero sí tenían CC, ese era el problema, su leona, era una muy buena leona, que sabía a quién sonar, simplemente que al separar su, mira, y cofre, y cofre, eh, y cofre, este, al que se se haya separado, tan simplemente un instante, su ADC de su support, es donde había aprovechado la oportunidad para comerme al ADC, porque leona no me dejaba acercarme a su ADC, por más que intentaba, igual Jarvan, la cuidaban muy bien, ha sido un buen, bueno, desde mi parecer, ha sido un equipo muy bien, que ha protegido muy bien a su ADC, pero su ADC ha cometido un error, es este, avanzar y retroceder, ha habido esa brecha, y la he tomado, he tomado esa oportunidad, o sea, me han abierto esa ventana, he entrado por ahí, y me han robado el cuadro, bueno, y me han robado una kill, que era mi penta, pero bueno, ¿qué más da? O sea, igual, yo pensaba que estaba golpeando arriba, pero estaba golpeando abajo, a la Riven, eh, es un momento de que se juntan, y al menos yo no tengo esa virtud de, eh, cuando están todos amontonados, poder diferenciar mi campeón, yo agarro, y, de ahí que creo conveniente le doy, eh, ¿qué más? Me apetece, síganme, suscríbanse, suscríbanse, voy a subir el video, les voy a, disculpen un rato, ok, eh, les voy a, les voy a enviar el, el, el link, eh, qué más les digo, el Jack, siempre va a haber gente así, y no le hagan caso, solamente sean ustedes felices, bueno, las runas, bueno, no, esas no son detalladas, eh, sí, colección, 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 o runas, eh, es esto, ok, esas son las maestrías, y, nada, pues, ya vieron, G, no se está usando mucho, y tampoco he, digamos, que he ayudado, y me han visto que he tenido un buen impacto en la partida, no, todo a lo contrario, estaba por ahí correteando, eh, si al final, ya cuando tenía toda la Wii completa, por encima de los demás, ya, ahí sí tuvo un gran impacto, y, nada, estará, si está, este, y, nada, así que, eh, jueguen, carreguen, tan simplemente jueguen, eh, diviértanse, ganen sus partidas, lleguen a oro, suscríbanse, regalen skin, suscríbanse, denle like, reproducciones, todo el video, y, nada, gracias, hasta luego.